buenas buenas logramos salir de chile así que nos vamos para italia en este momento me va a subir a mi primer vuelo con dirección a parís y de parís nos vamos a milán ahí vamos a pasar a andar el iguino y les voy a dejar un par de imágenes de lo que va haciendo el viaje espero que disfruten me apoyen y manden toda su energía para que todo esto salga como corresponde así que nos vemos 11 45 de la mañana estamos acá en italia acabamos de llegar estamos esperando las maletas y ahí nos vamos directo para el divino que nos viene a buscar un auto una de dos 2 de 2 estamos listos llegaron las maletas ahora vamos a ver qué pasa en policía ojalá nos dejen salir y bueno guacho hola hola buen día acá son las 9 de la mañana solía comprar un mercado tempranito para tomar desayuno y ahora nos vamos a ir al cerrito espero que estén muy buenas las pistas me dijeron que acá se corrió una copa del mundo de cerso así que vamos a ver qué tal vamos a ver vamos a ver qué tal a ver qué dice el celular guacho la noche de noche y 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